Entonces, vamos a seguir trabajando fuerte y no nos vamos a distraer en el tema electoral, vamos a hacer lo que nos corresponde. Yo creo que la mejor manera de hablar en una elección siempre es trabajando, es haciendo bien las cosas en seguridad, en educación, en inversión, y nosotros estamos hablando de esa manera. Entonces, vamos a trabajar y bueno, vamos a seguir haciendo posible que en Aguascalientes sigan llegando las inversiones. Entonces, no podemos perder el tiempo, aunque sea tiempo electoral en los próximos meses, nosotros vamos a estar bien enfocados en que sigan llegando inversiones, como se los dije anteriormente. Tenemos en cartera más de 50 proyectos, como ellos de la India, que vienen empresas de la India, vienen más empresas hacia Aguascalientes. Aguascalientes, que es el punto logístico estratégico del continente americano, pues están llegando muchas inversiones. Nos voltean a ver, como siempre les he dicho, tenemos fortalezas que ningún otro estado lo tiene. Tiene dos trenes, Ferromex y Kansas, gas, también pasa por aquí el gas. Tenemos el Atlántico y el Pacífico, y somos el punto intermedio entre Estados Unidos y América Latina, lo que nos convierte en un estado con mucha dinámica industrial. Y sobre todo, somos de los estados más seguros del país. Aguascalientes representa esa fortaleza importante para México. Y sobre todo, decirles que efectivamente están llegando de varios países, están volteando a ver Aguascalientes en el mundo. Aguascalientes está en el mundo. Gracias también a toda la gente de Aguascalientes, que produce, que trabaja, que se esfuerza, porque no solamente es una sola persona. Es toda la gente de Aguascalientes, quien hace posible que estemos tanto en la India, en Turquía, en España, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Japón, que ayer estuvo el cónsul aquí, también de Japón, en Aguascalientes, y que volteando a ver Aguascalientes, y que nosotros nos sentimos orgullosos, de verdad, de que todas las empresas que se han instalado, ahorita una reunión que tuve anterior a la inversión, nos decían que les impresionaba, cuando llegaba una empresa a Aguascalientes, que siguieran creciendo aquí en Aguascalientes. Porque constantemente, cuando llega una empresa, si no le gusta, pues se va del Estado. Y aquí todo lo contrario. Llega una empresa, y se sigue expandiendo aquí en Aguascalientes. El 82% de las empresas que están aquí, ya instaladas en Aguascalientes, van a tener una expansión, van a seguir creciendo el 82%, que ya tenemos pronosticado, estamos trabajando, por eso también Tagosama ha estado muy atento, en varios polos también industriales, le he pedido mucho a Saúl, que esté checando también todos esos polos industriales, y que hemos trabajado, para que no solamente se quede, en la capital de Aguascalientes, sino que también se vayan a otros municipios, del territorio, del Estado. Entonces, yo estoy agradecida, por estas inversiones tan importantes, que generan empleo. Cuando no hay empleo, pues hay inseguridad, cuando no hay empleo, no se puede, no hay economía. Entonces, nosotros, estamos generando empleos, aquí en Aguascalientes, es una empresa sustentable, es una empresa que ha crecido, y que tiene el corazón sustentable, también, de esas energías limpias, y por eso también, Aguascalientes representa, esta dinámica, de las energías limpias, y ellos, nos garantizan, también, siendo una inversión importante, pues que vamos a ir a futuro, y que va a seguir creciendo su empresa, y que vamos a seguir adelante, aquí en Aguascalientes, porque, así la gente de Aguascalientes, lo merece. ¡Gracias!